Demente Demente Llegale Toma mami chula que esta todo este jalao Yo ando en la calle y no ando paniqueao Que es lo que tu dices el llamaquito de este lao Cuando viene a ver yo te pongo mispiao Yo lo que quiero es bromearte el pelao Oye mami chula si que ella es de palao Que llego tu molleto a ponerte de lao El que te tiene ese toto pelao Ando en la calle y no ando paniqueao Que es lo que tu dices andamos a todos lados Pila de palomo que se me han mirao Fuera de cotora yo lo tengo frenao A todito, valse palomo son de mito Que es lo que tu dices yo estoy en chelito Todito, valse palomo son de mito Que es lo que tu dices yo estoy en chelito No me de cotora que tu eres de mito No me de cotora que tu eres de mito No me de cotora que tu eres de mito De mito, de mito, de mito, de mito No me de cotora que tu eres de mito Yo estoy atras, atras de los chelitos No me de cotora que tu eres de mito Yo estoy atras, atras de los chelitos Palomo, palomo, palomo Yo a ti te doy plomo